¿Pero de qué se trata? En este domingo es una chocotorta brownie. ¿Qué quiere decir? Que tiene una base de brownie y sobre ese cimiento fabuloso hemos construido la chocotorta, que es recargada. Porque tiene un poco de aire en el medio. ¿La arrancamos ya? Es una de todos los hombres. Porque a mí me hacen participar en el matambre. Yo quiero que ustedes revuelvan acá el chocolate. 450 gramos de chocolate derretido con 170 de manteca. Lo derretimos acá. Juan, vamos, vos. Va a revolver, va a mezclar. 300 gramos de azúcar. Bien, toma nota, mi querida. Esto para que los hombres futboleros que están viendo esto sepan que pueden hacer un postre, como está haciendo Juan Percelli en ese momento. ¿Y por qué no? Lógicamente que sí. 300 de azúcar el revuelva a genero. No, no. Dos huevos, sí. Hace muy buenas cosas dulces. Dos huevitos agregamos ahí. Vamos, porque tenemos que hacer la base de brownie para... Yo le meto rápido, le meto rápido, le meto rápido. Ay, no, cariño, venga. En todo el fútbol, en todo el fútbol. Venga, Lidio, fíjense lo que es esto, va a quedar espectacular. La musla va a ser él después, la musla va a ser Juanita. Qué linda terrecita la televisión pública. Increíble. Incorporamos 70 de harina. 70 de harina, ¿no? 70 de harina. ¿Querés cambiarle la espátula de goma? Sí, gracias. Acá, hombre que juega el fútbol, que mira fútbol y que va a ser Chocotorta brownie, estoy segura. No mezclás con batidor del hambre, sino que lo haces despacito con la espátula de goma. Bien, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón y no me batís el chocolate con pasión. Exactamente. No te quedes a perder alguno de los detalles. Acordate que te metes en el diario gastronómico por excelencia, que es www.cocinerosargentino.com. Ahí seguramente vas a volver a ver toda esta magnífica preparación con los ingredientes. Y de paso, saludá, porque nos van a volver a ver. Hola. Hola. Ahí está. Ay, lo estás viendo en el 2018, qué bien. Bueno, pues ya una cosa. Esa torta que está ahí, esa es la que vas a hacer con el trato. ¿Parece? Es verdad. Parece que la ciudad universitaria tiene un buen cimiento de brownie, bien chocolatoso, que acaba de hacer Juan Braceli. Lo terminamos, le agregamos las nueces, le agregamos harina. Sí. Simplemente esto lo vamos a volcar en una placa y va a ir al horno. Más o menos tiene que quedarte de un centímetro de altura. Bien, muy bien. Va a ir al horno. ¿Voy al horno? Sí, al horno no, no. Lo pones en una plaquita. Lo pones en una placa, obviamente. Voy a la placa. La placa en manteca y se puede hacer con papel y manteca. Horno medio por 20 minutos. Bien. Sale el brownie del horno y mirá lo que tenemos acá. Tenemos la base del brownie. La base de acá, Juanita. ¿Lo ves? Lo pusimos adentro de una cintura, digamos, rectangular. Y esto que tenemos acá es acetato para que quede más prolífico. No, no, la de nuestra cintura. Ya todo. La de la cintura. Pará, no te borres vos. Vení que tenés que hacer la mousse de dulce de leche. Dale, vení, 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 vení. Quiero poder trabajar a todos los hombres en la pastelería del día de hoy, ¿eh? ¿Está rica? ¿Está rica? Uy, 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 uy. Dale, vení. Vení para acá. Él cuando tiene que laburar, se muestra. ¿Cuál quieres? Tenemos acá 800 gramos de dulce de leche repostero con 500 de queso crema. Esto, batirlo, mira, batirlo así, ese es más barato. Ah, batidora. Ah, batidora. Crema cremosón, ¿verdad? Queso crema cremosón. Pero, esta es la chocondorta tradicional. Simplemente dulce de leche con queso crema. Pero lo que vamos a usar nosotros es le vamos a agregar merengue italiano. Para que quede más dulce, para que quede más aireado. Sí, italiano. Y además de eso, le vamos a agregar, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Que la tiene sin sabor. Que tiene que leer. Para que se sostenga bien. Y simplemente arriba del brownie, construimos los pisos de esta ciudad de área chocondorta. La versión de chocondorta de brownie es un botón. Qué buen dulce para un domingo. Qué lindo. Porque el domingo tiene que haber ahí un dulce, un plan. Ahí se acortamos con la batidora eléctrica. Vamos cerrando. Bien, vamos cortando con la batidora eléctrica. Y, espátula de goma, te quiero ver acá. Sí. Hay muchos hombres que están mirándote. No. Y quieren ver algo. La textura del merengue. La textura del merengue. Tiene fuerza. No, pobrecito. No, sí, 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 pero para ahí. Los movimientos envolventes. Los movimientos envolventes. Uy, para nada. No como un momento. No, vas a ver. No duraste, ¿eh? Primero, Juanito, tenés que equilibrar la densidad. Ahí está. ¿Y cómo son los movimientos envolventes, Don Cala? Los movimientos envolventes. Ahí está. Ahí está. Mezcla bien el merengue de a poquito, que no se pierda el aire. Si lo querés usar sin merengue, también lo podés usar la clásica. Pero este es distinto. ¿Cuánto hay acá de merengue? Sí, por favor. ¿Cuánto? Clara. Y 300 gramos de azúcar. Eso es un merengue italiano. Entonces, es 300 gramos de azúcar con 100 de agua. Le hicimos una almíbar a 118 gramos. Lo volcamos despacito. Fuimos batiendo. Búscalo en la página de Conciencia. Gracias. Gracias.